Este caso que está preguntando Mel, justamente el día de hoy, ya se encuentra en una instancia judicial, ya se ha determinado y se ha ingresado a una investigación. Entonces, no puedo ser irresponsable e involucrarme en un proceso investigativo en el cual ya se está realizando. ¿Qué investigación se está haciendo y de parte de quién? Ya ha salido, creo que hay algunos concejales que han emitido la denuncia, por lo cual ya se encuentra en el tribunal y serán ellos los que determinarán la realidad, la veracidad. Y ya ellos dirán la veracidad del caso. Como órgano legislativo. Como órgano legislativo, nuestras competencias justamente, nuestros roles fiscalizador, por lo cual vamos a remitir una petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal sobre este tema como bancada de UCS para que se nos pueda informar sobre este caso. ¿Se la va a convocar a ella a tener un informe? Yo les explico sobre el tema. A ver, en las instancias del Consejo Municipal existen procedimientos. Uno de los procedimientos es primero remitir minuta de comunicación o petición de informe escrito. Y toda vez de que esta petición de informe escrito no sea respondida a cabalidad o no sea de contento a los concejales municipales esta respuesta, se puede proceder a solicitar una petición de informe. ¿Y cómo lo indica de que ha pedido un informe escrito ya una vez en el mes de febrero y no ha sido respondido? Bueno, él tendrá que investigar y pedir su petición como el procedimiento lo indica en el reglamento del Consejo Municipal. Ahora está pidiendo un informe oral. Toda vez de que él indica de que no ha sido respondido. Ahora está pidiendo un informe oral. ¿Va a ser respondido? Hay que ver qué es lo que él ha preguntado y a ver si estamos hablando del mismo tema. ¿Quiere una explicación acerca de lo que está ocurriendo con la Secretaría de Planificación? Que haga el procedimiento correspondiente. Concejal, es curioso también que esta reunión secreta se haya dado dos días después de que salió un amparo constitucional en favor de la familia Krapuzzi. En este caso, ¿qué se piensa al respecto? ¿Cuál es la posición oficial de la bancada de UCE? Remitir una petición de informe escrito. Concejal, ¿ustedes no van a convocar a ella un informe oral? Como les digo, y nuevamente les explico el procedimiento, porque creo que no se me está entendiendo. El procedimiento es primero pedir una petición de informe escrito. Toda vez de que esa petición de informe escrito que solicitemos como bancada no sea respondida como nosotros estamos solicitando, procedemos a solicitar una petición de informe oral, lo cual es ahí donde ya convocamos al Ejecutivo y hacemos las preguntas correspondientes que tengamos que realizar. Como concejal titular de UCE, ¿el alcalde por qué no habla? El alcalde ha dicho, y ha sido bien claro sobre el tema, caiga quien caiga, él no va a tolerar casos de corrupción. Pero no se ha referido a la declaración de la corrupción. Él puede hablar, lo conocen al alcalde, sabe dónde se encuentra, entonces cada quien tiene su criterio personal. ¿Por qué no piden ustedes que el alcalde hable acerca de este tema? Pueden, como les digo, pueden ubicarlo a él donde se encuentre y pueden hablar con él. ¿Pero ustedes conocen?